Alpec ofrecería hasta 700 millones de dólares por las unidades petroquímicas de Petrobras, en las que también negocia unos 60 días máximo. Alpec ofrecería hasta 700 millones de dólares por las unidades petroquímicas de petróleo brasileiro en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil. Petrobras, como es conocida la petrolera brasileña controlada por el estado, anunció el jueves negociaciones exclusivas con la empresa mexicana para la venta de petroquímica Suape y Citepe. La firma brasileña y Alpec se dieron 60 días para negociar el acuerdo. Las unidades petroquímicas de Petrobras han acumulado unos 1.700 millones de dólares en pérdidas durante los últimos dos años, que incluyeron cargos por deterioro relacionados a la mayor investigación de corrupción de Brasil. Las plantas de Pernambuco producen ácido tereftálico purificado, materia prima para la resina de tereftalato de polietileno y fibra de poliéster. La venta reducirá la deuda de Petrobras y la necesidad de inyectar más efectivo a las plantas, que aún no son rentables. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!